El presidente de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo de Congresos del Estado, Rogelio Salinas Sánchez, indicó que el tema para no quitar los puentes vacacionales será en un debate y responsabilidad del Congreso de la Unión. Se debe hacer un estudio serio para ver la afectación a la economía. Le compete al Senado y a la Cámara de Diputados allá en la Ciudad de México porque este tema es muy sensible y yo creo que tiene que haber una evaluación de cómo se han dado las cosas desde que se autorizó que se hicieran los puentes en beneficio del turismo. Yo creo que no se puede cortar así de atajo algo que deja una derrama económica que genera empleo y sobre todo que da prosperidad y bienestar. Yo creo que se tiene que hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico para poder determinarlo y eso creo que es allá en donde deben de debatirlo. Puntualizó que queda claro que todo el Estado de Colima tendría un costo alto para la economía no solo en el sector, al bajar más de un 50% la derrama económica. No, 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 más es Manzanillo, es todo el Estado. La gente cuando viene a Manzanillo pasa por Colima y cuando llega a Colima pues lo que hace es se va a los municipios turísticos como Comala, Xuchitlán y otros más. Entonces yo creo que es ahí donde empieza la derrama económica y es donde viene el bienestar, donde viene la prosperidad para los colimenses. Yo creo que el 50% sí lo afecta. Por eso reitero, no tiene que ser así en atajo, tiene que ir en base a un diagnóstico, en base a un análisis, un debate profundo. Bueno, yo estoy en favor de la economía, usted lo ha dicho, yo estoy en favor de la economía, ¿verdad? En la economía de los colimenses, en el bienestar de los colimenses, porque somos colimenses. Y si nos preocupa que cuando ya tenemos un balance económico de prosperidad y que sobre todo va creciendo el sector, pues de repente también ahí vaya a frenarlo. Entonces eso es lo que nos preocupa, por eso digo, tendrá que hacerse un análisis muy profundo para poder determinar si se quita o no los puentes. Dijo que en el Estado la gente es la que debe opinar, ser tema de consulta popular. Noticias 12.1 Sobeida Moreno